Tu cuquito amarga Ella se marchó en silencio Una tarde de un viernes En el tren de la ciudad Desde entonces no regresa A nadie le escribe Nadie sabe más De un peruero mojado Con lágrimas de sus ojos Y una notita pintada en la almohada Donde durmió Desde entonces no regresa Vive rondando mis sueños Y aunque quiera ser su dueño Es imposible porque no está Desde entonces no regresa Vive rondando mis sueños Y aunque quiera ser su dueño Es imposible porque no está Ella no es su dueño Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Guardo en el jardín las flores Mi alma, los amores Vivo esperándolas No imaginé del camino Vestidita con novia Conmigo al altar Desde un paimero moflado Con lágrimas en sus ojos Y una notita pintada en la almohada Donde durmió Desde entonces no regresará Vive rondando en mis sueños Y aunque quiera ser su dueña Es imposible porque no está Desde entonces no regresará Vive rondando en mis sueños Y aunque quiera ser su dueña Es imposible porque no está Ella no está Ella se marchó en silencio Y una tarde de invierno Y el tren de la ciudad Desde entonces no regresará Nadie lo escribe Nadie sabe más Desde entonces no regresará Vive rondando en mis sueños Y aunque quiera ser su dueña Y aunque quiera ser su dueña Es imposible porque no está Desde entonces no regresará Vive rondando en mis sueños Y aunque quiera ser su dueña Es imposible porque no está Desde entonces no regresará Vive rondando en mis sueños Y aunque quiera ser su dueña 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 Me muero Te like you baby Te cuquito like Y aunque quiera ser su dueña 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 Y aunque quiera ser su dueña